Oye, ¿tú te crees una youtuber ya? ¿Cuántos seguidores quieres? De los dos millones. ¿Varios millones? ¡Wow! ¿Ya has creado todo esto con colores? ¡Wow! Oye, ¿tú eres una youtuber? Sí, de China. Sí, una youtuber de China. ¡Wow! ¿Tú me das tu corazoncito? Like o tu describanse. Si papá me da la tablet, ahorita te voy a la casa, me la das y me das permiso. Que sí, te le dan like. ¿Quieres que hagamos tu primer canal de YouTube para ti? Sí. Estamos haciendo la preproducción en el celular para arrancar el canal de Luchía. Te escribo, te me das de mi mamá que me acabe la placa de dos millones para mi casa. Te queremos tu amor con tu vida. Y te queremos tu amor lindo. Como tu vida linda y linda. Ajá. De tu corazoncito, no, ya, no. De tú, te queremos tu amor lindo. Te... Queremos a ti, te queremos a ti. ¿Qué pasó? ¿Estás teniendo problemas técnicos? Sí. Sí, pónselo, pónselo. Ponle al micrófono. Pónle al micrófono. Ponle al micrófono. ¿Dónde quedó? Vamos, ya estás teniendo problemas técnicos. Ven, prepárate para... Te queremos tu amor lindo. Tú y yo te queremos tu amor. Te queremos amorcito bello y lindo. Te queremos a mi tablet es corta. La rosada no y mi teléfono no. Te tengo un WhatsApp. Con mi teléfono se inscriban, se le ponen la placa de dos millones. Si papá me lo pedí, me hizo para tener huecos, con su carrito, te leo. Para hacer su carrera linda. Para suscribirse, te voy a la casa mía. Ahorita, ahorita me voy. Te queremos tu amor lindo. Nos despedimos de los, de los, de los amigos que te ven, ¿ok? Le dices hasta luego y cerramos. ¿Qué cosa? Le dices a tus amigos de YouTube que ya vas a cerrar el canal por el día de hoy. No, por favor. Que no. Te queremos tu amor, 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 amor. Te queremos tu amor, cariño. De mi papá me construyó este lego hermoso. Y cerramos la preproducción antes de abrir el canal de Luchía en YouTube que está pidiendo dos millones de suscriptores. Así que nos despedimos. Dile adiós a tus amigos. Te queremos tu amor. Adiós a tus amigos. Adiós, amigos. Te queremos tu amor, linda. ¿De qué tema vamos a estar hablando la próxima semana? ¿Qué temas? ¿De qué quieres hablar? De muñecas, de lego, de viajes. Un de Star Wars de lego. De Star Wars de lego. Dale, pues. Y de lego, te me da permiso, papá, para hacer una carrera con esos carritos. Dale, pues. De lego. Te queremos tu amor, mamá y papá.